Bueno, está alucinante mi hermano, después de tiempo que regreso Y siempre con el mejor clima del mundo Esta carretera está espectacular ¿Quién la hizo? Ah, el gobierno regional Oye ¿Y esta no es la zona que colapsaba con los huecos? Ah, y el puente de las moras Ajá, ahora está así como lo ves Y de noche se ve espectacular ¡Wow! ¡Se ve genial! ¿Y cómo está la carretera para llegar a la escuela de las lechosas? Ah, ya está asfaltada, así como de Huánuco al aeropuerto Estamos asfaltando higueras, margos, jesús, tingo chico, puños, zinga, carretera tornavista hasta el límite con Cayali Más de 638 kilómetros de carreteras están asfaltándose en toda la región Lo que era un reto, ahora es una realidad El desarrollo está en marcha, no lo detengas Gobierno Regional Huánuco